solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Sol de la mañana Sol de la mañana Está con nosotros la licenciada Rosario Espinal una teórica de Changay Tenemos un poco más adelante los comentarios tanto de Merton Pineda como de José Laluz Pero queríamos con Rosario Espinal pues analizar lo que fue el discurso del licenciado Danilo Medina, las expectativas creadas por este discurso el tema este del gabinete también de manera que podríamos empezar Rosario por lo del discurso y las expectativas del discurso del presidente Danilo Medina. Y a Rosario Espinal vamos a decirle que aquí acostumbramos a compartir nuestras frutas y sándwiches con los invitados, que esto no tiene nada que ver con lo que dijo Bernardo Vega al final de la transmisión el jueves que se le quejó a Alicia y le dijo pero nos tienen en ayuno gracias por el ayuno Bernardo y Alicia pasen por el sol de la mañana que le vamos a la clase de cómo tratar a los invitados pero debo decir que después nos brindaron una comida ah después ok perfecto está bien por eso bueno pero por eso que a mí me gustan las producciones las producciones de Dilenia Tattoo ah no es Dilenia si no se pierde Dilenia Tattoo yo estuve en la cadena con Dilenia Tattoo y ahí teníamos un almuerzo teníamos oíste Fernando Jafún aprende teníamos bocadillos durante teníamos de todo ahí en esa porque resulta estresante el trabajar para la televisión en ese momento picar algo Fernando tiene que aprender alguna cosita Fernando Jafún si no pero debo decir que después de tantas horas ahí en la pantalla entonces nos brindaron una comida muy rica ah perfecto un paquete de gallet y quesuda no 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 ahí había pescado bacalao varias cosas varios platos de vegetales estaba muy bien adelante Rosario tu evaluación del discurso del presidente Medina y las posteriores decisiones pues mira que la verdad se ha hablado muchísimo de esos dos temas en las en los últimos tres cuatro días y bueno ya ustedes saben más o menos la opinión y yo pienso que tal cual yo dije el mismo 16 de agosto pues el discurso fue muy positivo esperanzador el enfatizó los temas de campaña lo cual es importante que lo concretizara ya en el discurso de toma de posesión y lo fundamental en el discurso es que si él impulsa las medidas que se corresponden con lo que dijo en el discurso aquí se produciría entonces un cambio sustancial de lo que ha sido el proceso o los modelos digamos de desarrollo que han existido en el país o sea los modelos de desarrollo en este país se han fundamentado en un estado que invierte en la construcción y ahí digamos que Balaguer y Leonel Fernández han sido en el postrujillismo los dos líderes que realmente han impulsado un modelo fundamentado en una gran inversión pública en el área de la construcción a partir de lo cual se generan dos cosas por un lado un proceso de acumulación de capital de los sectores más altos de los sectores de las personas que negocian todos esos contratos etcétera y por otro lado una creación de empleo rápida porque en países con alto desempleo pues la construcción es un generador de empleo rápido pero ese es un modelo de desarrollo que tiende a reproducir las desigualdades y que invierte poco en la gente entonces el discurso de Danilo Medina está apuntando en otra dirección en una mayor inversión en las capacidades humanas de manera que eventualmente porque esas cosas no suceden de la noche a la mañana eventualmente al elevar las capacidades de la gente pues la economía puede transformarse generar trabajos nuevos y generar trabajos de mayores ingresos fue un discurso humano Rosario humano humano o sea tuvo razos humanistas el discurso si yo pienso que sí más que políticos bueno no no yo pienso que el discurso tuvo un fuerte componente político pero el trato también de impregnar el discurso con un elemento humanista lo cual siempre es importante porque a fin de cuentas lo que a la gente le llega cuando ustedes piensan en la población común o sea no el que analiza discurso sino el que está sentado en su casa la ciudadanía común para esas personas el aspecto emotivo humano es muy importante y yo pienso que ahí Danilo Medina trató de enfatizar esos aspectos o sea de combinar ese elemento con decir lo que él piensa hacer ahora lo que yo decía ahorita es que el si él impulsa eso y claro todos los discursos inaugurales prometen muchas cosas ahora hay que ver como él mismo dijo que por su fruto lo reconoceréis o sea ahora falta ver qué él va a hacer porque realmente sería una transformación de la forma en que aquí los modelos de desarrollo económico se han impulsado en todo el periodo postrujillista en cuanto a la cuota de la mujer apenas cuatro mujeres en el gabinete principal anunciado el jueves tres repitiendo y una nueva tras un discurso en el cual hablaba de equidad de género tras una campaña donde dio importancia a la mujer y prometió realmente se puede esperar más mujeres en los nombramientos que faltan o es que no hay muchas mujeres capacitadas o cómo evalúas esto bueno yo creo que ahí se quemó realmente un candidato que porque hay que darle cuotas a las mujeres no es un problema de cuotas es que la mitad de la población son mujeres porque no están no es una cuota es una cuestión de que las mujeres han sido excluidas por ser mujeres entonces la mitad de la población son mujeres en las universidades aproximadamente el 60% de las estudiantes son mujeres se ganan los premios en las escuelas les va mejor en las universidades o sea las mujeres han demostrado que tienen capacidad pero no es un proceso no vamos para allá el hecho de que usted esté ahora mismo liderando por ejemplo el tema de la sociología en República Dominicana o de que Margarita sea vicepresidenta no es un proceso ustedes no se están ganando los espacios en función del nivel de desarrollo que van adquiriendo porque hay que darle cuotas no estamos hablando de cuotas no estamos hablando es que hay mujeres capacitadas hay mujeres bueno el PLD no está no porque el PLD no renueva sus estructuras de poder el PLD si la renueva ah cuántas veces han modificado la estructura del comité político el último fue el único que se pospuso fue en el 2010 pero el PLD renovó en el 2005 ¿cuántos años tienen los miembros del comité político en el comité político? siete años no, no, no porque en el comité es que votan por ellos otra vez sí lo que te quiero decir perdón el comité central que es el mayor órgano después del congreso porque el comité político hay pocas mujeres también no, no el comité central se renovó en el 2005 mira es un círculo vicioso como en el como en el PLD no le dan mucho acceso a las mujeres como ellos llevan al gobierno al gabinete las principales figuras del comité político es un círculo vicioso o sea si tú vas a nombrar fundamentalmente la gente del comité político además que hay un machismo histórico o sea las mujeres han sido excluidas pero es que la sociedad es así Dios es hombre pero hay que cambiar y el Papa es hombre y el Cardenal es hombre pero las estructuras de las iglesias muchas veces son muy patriarcales no, en el caso de la iglesia evangélica la sociedad hay una gran cantidad de pastoras bueno entonces si la sociedad es así olvidemos el tema las mujeres que se queden fuera de todo el espacio público que se queden encerradas en su casa es que con el tiempo no avanza que Danilo solo haya agregado una mujer al gabinete cuando él ha hablado de equidad de género es muy poco aquí hay muchas mujeres a Marisa Marisa él ratificó a Alejandrina ratificó a Josefina y ratificó a Alicia Marisa Marisa Hernández o sea él realmente lo que hace es agregar una ratifica tres y agrega una eso es muy poco aquí hay muchas mujeres calificadas muchísimas mujeres que las mujeres quizás tú no lo vas a decir porque tú por tu condición de mujer las mujeres son más las estudiantes que tú hablabas en las universidades los estudios reflejan María Elena que las mujeres son mejores estudiantes las calificaciones en un estudio que hizo Forbes en Estados Unidos de las 100 empresas con mayor crecimiento creo que en el 2010 o en el 2011 más del 60% eran manejadas por CEOs femeninas o sea por ejecutivas femeninas oye Montekier dice que la ley se deriva de la naturaleza de las cosas naturalmente ha habido una opresión de la mujer en la historia de la civilización y eso está cambiando por la ola de derechos que estamos viviendo entonces es cuestión de tiempo para que la mujer como en Costa Rica como en Panamá como en Paquitán siga ganando espacios nada pero no lo pueden forzar como el código procesal penal nada 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 es un proceso evolutivo de manera natural y mucho menos los procesos sociales y políticos la política no es un proceso natural la política es una construcción social entonces el día que un presidente evoluciona y la naturaleza evoluciona no 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 o sea la naturaleza naturaleza como la controlamos y la conocemos tampoco podíamos decir que es un proceso natural pero la política no es un proceso natural la política es una es un proceso socialmente construido lo que yo le quiero decir a usted que la naturaleza de las cosas indica que el hombre es más poderoso que la mujer la naturaleza ahora hay la luz por favor pero por Dios es que esa es la realidad ahora que pasa que el producto de la civil la naturaleza la naturaleza humana que tiene más fuerza física entonces lo material determina lo social ahora Julio espérate ahora que es lo que yo pero que es lo que yo quiero decir que nosotros vamos civilizándonos y vamos reconociendo que somos iguales pero eso es un proceso ese proceso de reconocimiento si es gradual José te quemaste en eso no no ahora escúchame Rosario es el primero que está debatiendo no no importa Rosario Rosario ha presentado una óptica en la que creo que tiene tiene razón ella está enfocando el asunto del punto de vista de lo que es el PLD porque ella reconoce ella reconoce que primero tú tienes que tener una categoría política todas las mujeres con categoría política en el PLD están en el gobierno y están en el gabinete naturalmente es difícil para hombres y mujeres llegar al comité político eso es una sociedad de números y el que no está en esa sociedad de números puede ser hombre puede ser lo que fuere tiene que tener cinco fortalezas para llegar si no la tiene no va a llegar no importa el género en estos momentos hay cinco mujeres en el gabinete de las principales designaciones ¿cuál es la quinta ahora? cinco mujeres porque Alma Fernández en el gabinete porque Alma Fernández no está en el gabinete pero está en una posición importante en el gabinete está doña Ligia Alejandrina y Josefina y Josefina y Marixa y Marixa y Marixa Hernández cuando hablaba de cinco estaba mencionando a Alma Fernández incluye la vicepresidenta y entonces está la vicepresidenta todas las mujeres que son miembros del comité político están en posiciones estratégicas ahora Rosario pero naturalmente Balaguer Balaguer nombró toda la gobernadora Balaguer nombró toda la gobernadora lo que falta es que en el comité político y en el PLD haya una apertura en el sentido de que hay una gran cantidad de mujeres que tienen tanta capacidad y posibilidades como los hombres y entonces la tendrán no la tienen no hacen política todavía no es verdad eso en el PLD yo te voy a decir una cosa en el PLD hay más mujeres con capacidad política que hombres pero como el asunto es difícil lo que pasa es que todavía como tú dices que lo que es difícil es para las mujeres porque Rosario lo explicó bien yo te voy a hacer una exhortación como es para las mujeres que es difícil métete al PLD y llega al comité político que te va a pasar toda tu vida y te va a poner viejo si yo entro al PLD si yo entro al PLD y acecha que se muera oye si yo entro al PLD llego al comité político en 5 años pero yo no voy para el PLD en 5 años pero yo no voy para el PLD llegar a los altos niveles llegar a los altos niveles de estructuras de poder en cualquier institución es difícil para hombres y para mujeres pero para mujeres más todavía cuando hay una visión machista personas que forman el comité político para muchos hombres también va a ser difícil llegar ahí claro que sí en el PLD es más fácil porque son mil y pico tiene que haber más mujeres por proporcionalidad pero la proporcionalidad también si no hay una decisión mire que es lo que pasa todas las estructuras históricamente han sido conformadas para que la mujer no tenga una presencia y un peso en los espacios públicos y la política es el espacio público por excelencia porque la sociedad está diseñada por hombres pero hay que cambiar eso es lo que estamos diciendo y Danilo debe cambiar lo que estoy planteando es que a menos que no haya una decisión de hacerlo como lo hizo Michelle Bachelet en Chile como lo hizo Dilma Rousseau en Brasil como lo hizo Zapatero en España como lo hizo incluso en Sarkozy en Francia son decisiones que toman de realmente darle espacio a las mujeres que han sido segregadas no porque no tenían capacidad no porque no querían sino porque una estructura dominada por hombres fue excluyendo a las mujeres con discurso con cultura con valores que ponían a la mujer en el plano de lo privado y no de lo público cuando usted va a un restaurante con un hombre ¿quién paga? bueno hoy en día ya es más difícil decir quién paga yo pienso que mucha gente hoy en día comparte o sea ya eso va cambiando también pero tú tienes razón de que históricamente el hombre ha pagado ¿por qué? porque el hombre era el proveedor o sea históricamente el hombre proveía el ingreso el dinero en la casa y la mujer se quedaba en el hogar sin generar un ingreso como las mujeres no generaban ingresos entonces quien pagaba era el hombre ahora es cierto cambiar todo eso toma tiempo o sea yo estoy de acuerdo contigo esas cosas toman mucho tiempo pero para poder cambiarla y empujar un poco los cambios hay que tomar decisiones si no tiene base de sustentación esos cambios se revierten desde que pasa el presidente tienen que tener base de sustentación o sea el argumento es un argumento o las mujeres no quieren o las mujeres no tienen capacidad por lo tanto esto no tiene base de sustentación por lo tanto ¿para qué ponerlas si al final ellas no van a dar la talla? eso no es así eso no es así no hay un minuto señores no podemos perdónenme reducir el tema sí pero históricamente han sido más sí pero históricamente han sido más exitosas gestiones de mujeres al frente de instituciones públicas y privadas y han pasado más trascendencia que la de hombres y Balaguer decía que la mujer va a utilizar la Balaguer era un cáncer era más honesta no siempre nombrar mujeres es correcto porque Balaguer nombraba muchas mujeres pero le mataba a los hijos sí hombre estamos de acuerdo Balaguer instrumentalizaba instrumentalizaba y le mataba a los hijos no porque Balaguer lo hacía no porque creía en eso porque Balaguer tampoco creía en eso vamos a movernos por favor de la situación de la situación de la mujer pero está bueno estoy de acuerdo contigo que siempre va a generar estos tan interesantes para que Rosario nos pueda realizar otra parte del discurso cambio y fuera madre el sol de la mañana el sol de la mañana solfm.com estamos donde tú estés sol la más interactiva